Buenas tardes, mi nombre es Héctor Enrique Hernández, productor de la comunidad del volcán Ojoetepeque. Realmente el cultivo de la papa ha sido uno de los patrimonios más importantes de estas comunidades y especialmente de nuestra familia. Hoy en estos tiempos con el cambio climático ha venido a hacer muchos cambios para el manejo de los cultivos. Por lo tanto, se requiere mayor aplicación de productos, mayor inversión y ya no hay garantía de que van a funcionar efectivamente. Pero ahora estamos trabajando con Sorbec y es un producto muy eficiente y nos puede venir a ayudar mucho a manejar mejor nuestros cultivos. Sorbec lo cambia todo.